El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, manifestó su respaldo al proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, a través de la cual el sistema universitario estatal busca lograr una sostenibilidad financiera de las universidades públicas de Colombia. Básicamente lo que estamos es haciendo un proyecto de ley que se empezó su socialización para reformar el artículo 86 y 87 de la Ley 30, que se formuló en el año 1992 y que define la forma de transferir los recursos a las universidades. Es decir, el Estado transfiere a las universidades públicas un presupuesto para funcionamiento de inversión que crece cada año con el IPC, pero resulta que los gastos de las universidades crecen muy por encima del IPC. La iniciativa liderada por los rectores de las universidades públicas de Colombia pretende que las transferencias de la nación cubran lo requerido para el funcionamiento de estas instituciones con el objetivo de evitar una crisis de financiación en 2023 y garantizar el derecho fundamental a la educación superior de calidad. Durante estos cuatro años de este gobierno se lograron unos recursos. Esos recursos han sido un paliativo, una oxigenación transitoria, momentánea. Y por eso nosotros desde el SUE estamos previendo que si no hay una reforma de estos artículos de la Ley 30, pues la universidad pública va a volver al estado inicial que estaba en el 2018, es decir, una definanciación. Los máximos directivos de las universidades hicieron un llamado al Senado de la República para respaldar la propuesta, por lo que el senador magdalenense Antonio Zavarain Guevara expresó su postura al respecto dado que la iniciativa influye directamente en Unimagdalena. Nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que hace referencia a la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Nosotros desde el Congreso lideraremos lo que sea menester, liderar, a efecto de conseguir ese aval por parte del Ministerio de Hacienda. Universidad del Matalén, aún más incluyente e innovadora.